En medio de este fuerte viento, con amenaza de lluvia, continuamos en la recocha del barrio Ortiz. Hoy miércoles santo 5 abril de hoy 23. Así se juega en Sinové, así se juega en el Pascualito, así se juega en la recocha del barrio Ortiz. Aroma de gol al marco. La coge el arquero. Este es Siloete Benyotú, Siloete Benyotú, la recocha del barrio Ortiz. Estas horas de la tarde de este miércoles santo 5 de abril de hoy 23. Seguimos en fútbol en Sinové, fútbol en la recocha del barrio Ortiz. Este miércoles 5 de abril de hoy 23. Desde la montaña mágica de Sinové, Cali, Colombia. Tiro de esquina a Bordelos Verdes. Vamos a ver qué va a pasar aquí. Los verdes tienen dominado pues la recocha del barrio hoy. Nosotros continuamos en fútbol en Sinové, fútbol en la recocha del barrio Ortiz. Fuerte viento y asusta la barrio de Sinové. Marco sale al arquero, juega al arquero. En la recocha del barrio Ortiz. Hoy, miércoles 5 de abril de hoy 23. Embotellados el equipo Zapote. Nos continuamos en las incidencias de este partido de la recocha del barrio Ortiz. Falta a favor de los verdes. Tiro peligroso. Vamos a ver qué va a pasar aquí. Posibilidades de que aumente la cuenta los verdes. Y basta falta. Tiro libre directo. Y de las 9.15. La posibilidad de otro gol más para los verdes. Que tienen sitiado pues al equipo Zapote. En la recocha del barrio Ortiz. Hoy 5 de abril. A ver, pita al árbitro. Al marco. Continuamos en las incidencias de este juego de la recocha del barrio Ortiz. Vamos a ver qué va a pasar aquí.